Continuamos con Pokémon de hoy, nos habiamos quedando en que habiamos llegado a Puebla Celisa Y si, tengo a mi Pokémon favorito, mi Pokémon sale en todas las generaciones, putos Nah, sin ofender No se puede decir lo mismo de otros ¡Vamos, puta! Que estoy con mi... ¿Cómo es esto, tío? Con mi sido de todo OP Terremoto ¡Hostia! ¡Pero tengo a Eevee! ¡Que bonito Eevee! ¡Vamos a ver, tío! Ya quiero terminar con esto Porque... Así vamos a... Vamos a... ¿Cómo es esto, tío? Así vamos a llegar a ser portual Y voy a poder volver a canto A... Porque Eevee lo quiere tener en el equipo Pero creo que es preferible si lo entreno en tanto ¡Hostia, puta! Pero que son... Son todos más rápidos que yo Golpe crítico ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Serás, puto! ¡Vamos, Tropius! ¡Oh, Tropius oscuro! ¡Ja, ja! Pero sí... ¡Eevee! Lo capture en un casual, eh Este Eevee va a ser Umbreon Así es... Si en la serie pasada tuve a... Jolteon En esta serie voy a tener a Umbreon ¡Vamos! Como no hay evolución de Eevee en la tercera generación Nueva, así... Nueva evolución Eh... Me voy a poner a una de las segundas... Hoja mágica... ¡Pero Eevee! ¡Que monico es Eevee! ¡Es mi Pokémon favorito, putos! ¡No se puede decir lo mismo de otros! ¡Ja, ja! ¡Mi Pokémon sale en todas las generaciones! ¡Oh, Makujita oscuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Para los que jueguen Colosseum! ¡Les estoy spoileando a todos los Pokémon oscuros! ¡Mmm! ¡Joder! ¡Ya llegamos con el líder! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Entonces creo que debería hacer una pausa e ir al centro Pokémon, ¿no? ¡Vale! ¡Listos! ¡Vale! 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 ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá! ¡Como no, tío! ¡Como no! ¡Vamos allá! ¡Como no! ¡Vamos! ¡Terremoto! Vamos a ver que este es muy hijo de puta! Puedes llegar a tener uno de nivel 23 Creo Hostia, ¿qué pasa? Ahí está Golpe crítico, vamos todavía Cuando lo no necesito La maldición de Stadium ¿Lanzar rocas? ¿Para qué quiero la lanzar rocas? Tengo terremoto ¡Ojito que estás en la mierda! Sí, por cierto, tengo más Stomp, ya A ver, tío, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, tío? Joder Joder, ahí está Ojito que la has fallado Ojito Además que por cierto, Marcial, vamos En el anime es un puto maricón Tú lo ves y dices Hostia puta, pero este tío es maricón Ah, no, eso era en Rubí Zafiro Que tenía nivel 23 Pero ojito Que igual lo podemos joder Hostia Hostia Que se yo, vamos a mostrar a Marston ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a fregar a Marcial La medalla a puño Ay, disculpa, es que no tengo ni más dinero que solo lo que te di, así que te doy el disco Madre mía, costó pero ya le ganamos Es mentira, no costó nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muy bien tío ¿Nos dará tiempo? Yo creo que sí Vamos ¡Campaya! Soy un puto uso repelente Cuerda Wigap, DPM A ver tío, espera Vamos a quitarle corte por unos minutos Ahí necesitamos la bici de carrera ¡Túúúú! ¡Túúúú! ¡Piedad Eterna! ¡Shh! ¡Ara silencio! ¡Esta paróloga peligroso! ¡Aaah! Jejeje Ya está, ya terminamos ¡Oh! ¡Me viene un flashback! ¡Flashback! ¡Gameridix! ¡Puto! ¡Ja, ja! ¡Máximo! Ten Y dile a... Y dile a... Al señor Peñas que no soy un puto cartero, ¿no? ¡La Liga Pokémon! ¡Pero si! ¡Espera! Bueno, yo pensaba traer a mi ejército para conquistar Joven Pero bueno, si dices la liga Pokémon Aquí también hay, vale Hi, man Apertual What? No me asustéis así Criajos de mierda Vamos, vamos, tengo tiempo para ustedes Marlin, ese Pokémon es una mierda Pero el buen puta de... De Neo Hostia, daño por cuatro Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Tropis oscuro Va, aquí va No, tío, lo hubiera hecho Jafilada No Soy pollo Anotadlo en los comentarios Soy pollo Desperdicio tiempo del video Listo Hombre Te vas a comprar un juguito Un zumito De novenjita Ojito Se llama Richie Ojito Se llama Richie Ojito 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 jode primo yo tan solo quiero ir al puto barco es el mundo aaaah Gingo Gingo Lea copa pa Gingo Lea tiene a el Gingo el Gingo Lea es el Gingo ha 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 Ojo a ver que hay que hacer fila aquí, no importa